Recibimos en Plató a un invitado muy especial, cantante, artista, con una importante trayectoria profesional a nivel nacional e internacional, amante de la música, del deporte, pianista y compositor. Todo un lujo recibir hoy en Siete Televalencia a Serafín Zubiri. Serafín, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo a través de la pequeña pantalla. Me decías que últimamente mucho por Valencia. Mucho, sí, sí. Hombre, yo ya tengo un arraigo bastante fuerte en esta tierra porque mi pareja es de aquí. Entonces ya eso tira. Aparte que aquí se está muy bien. Claro que sí. ¿Mejor que en Pamplona o es todo...? Bueno, es distinto. Yo soy un valenciano de Pamplona. Vale, suena bien. Además de Zubiri porque de ahí tu apellido. Sí, sí, sí. Efectivamente, yo soy del pueblo Zubiri y lo adopté como apellido artístico. La verdad que me encuentro muy cómodo, muy bien aquí. Tengo muy buenos amigos y sobre todo tengo mucha parte de mi trabajo aquí. Entonces es un poco también... Es muy cómodo moverme desde aquí. Trabajo mucho, por supuesto, en la Comunidad Valenciana, en la región murciana, en Castilla-La Mancha. Entonces, pues como tengo casa en Pamplona y aquí, pues bueno, pues nos vamos volviendo. De un siete a otro, está muy bien. No, sí, está bien. Claro que sí. El invierno se está mejor aquí, el verano se está mejor allí y así. Se combina. Se combina. Serafín triunfando ya hace diez años con un espectáculo dedicado a Nino Bravo. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa porque además precisamente arrancamos un año dedicado a Nino Bravo. Sí, es un año evidentemente especial. A ver, Nino Bravo supone todo en mi vida. Es decir, desde que yo tengo uso de razón desde chiquitín, yo admiraba a Nino Bravo. Jamás imaginaba entonces que yo iba a poder cantar sus canciones, ni mucho menos, pero sí que lo admiraba. Y de hecho, el primer disgusto que a mí la vida me dio fue la muerte de Nino Bravo, el 16 de abril de 1973. No lo podía entender. Recuerdo dónde estaba, cómo me enteré. Era lunes, era Semana Santa, el lunes santo, y yo me enteré a las dos y media de la tarde en las noticias de la radio. Y no lo podía entender. O sea, me parecía increíble que estaba pasando eso. Y yo siempre, desde que empecé mi carrera musical, he querido hacer algo dedicado a Nino Bravo. Y bueno, pues estuve en Argentina, por ejemplo, trabajando hace 14 años y en un disco que grabé allí, hice una especie como de medley, de popurrí, de homenaje con sus canciones. Luego, en el año 2011 también grabé para otro programa de televisión un croma con Nino Bravo, que además eso es muy curioso de ver, porque parece que estamos los dos juntos cantando. ¿Sabes cómo es la técnica de croma? Que se superpone, ¿no? Con su imagen, con su voz. La experiencia más bonita, ¿no? Increíble. Yo cuando lo grabé, no sé, yo sentía como una energía especial. O sea, yo estaba en el plató grabando y sentía como si a mi izquierda estuviera él. Caray. O sea, era una cosa… Tremenda. Sí, sí, sí. Y luego ya, en 2013, empecé con el espectáculo Recordando a Nino Bravo por medio del director de la banda de música de Pamplona, que él es de Cozentaina, de aquí, de Alicante. Y él me dijo, jo, es que he visto algo aquí en mi pueblo de Nino Bravo, pero yo creo que lo podemos hacer nosotros aquí en Pamplona, contigo y tal. Y, bueno, lo hicimos y fue tal éxito que ahí se me hizo la luz, porque yo dije, ostras, si yo quiero hacer algo sobre Nino Bravo, este es el camino, ¿no? Y, efectivamente, afortunadamente para mí así ha sido. Y llevo desde entonces más de 120 conciertos realizados por toda España con el formato de banda de música. De banda de música. Te estamos viendo en imagen, precisamente, que nos están poniendo nuestros compañeros. ¿Cómo ha sido la experiencia también de trabajar con esas bandas de música? De claro, me decías, ¿cuántas bandas de música hay en toda España? ¿Es una barbaridad? Más de 1.200. Y de esas 1.200, pues, la mitad están en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Y grandísimas bandas, además. Entonces, yo he venido a Valencia por muchas razones. Por Nino Bravo, por supuesto, por mi pareja y porque aquí están las mejores bandas de nuestro país y del mundo, posiblemente. Entonces, y encima tengo la suerte de contar con una empresa que son amigos míos, que se llaman Espectáculos Más, que me están también ayudando a promocionar mi trabajo y a difundirlo y a buscarlo, a buscar trabajo a través de ellos, ¿no? También, entonces, quiero decir, que con todo esto estoy feliz, contento y tengo la sensación de estar en el sitio donde tengo que estar, ¿no? Donde, claro que sí. Y me encuentro muy cómodo por ello, claro. Y yo sí le pregunto ahora, haciendo un paréntesis, ¿cuándo será el próximo disco de Serafín? Me dice, no, Silvia, no. No, ya. ¿A qué voy a sacar yo un disco ahora con todo esto? ¿Para qué? Si ya los últimos discos que hice no me funcionaron bien e incluso perdí dinero. Y ahora me está funcionando todo muy bien. Tengo cuatro espectáculos distintos, aunque el más importante, sin duda, es el de Nino Bravo, que además, aparte de con bandas de música, también lo he implementado a dos nuevos formatos. Uno con Big Bang, con la Big Bang de David Pastor, que David Pastor es, para mí, el mejor trompetista que hay en Europa y posiblemente en el mundo. Él es valenciano, desde David. O sea, podéis presumir de tener... Está bien. Bueno, aquí tenéis los mejores músicos, está claro. Pues con la Big Bang de David estamos haciendo el espectáculo de Nino Bravo y ahora lo estamos implementando también a formato sinfónico. Y lo vamos a hacer en el Palau de les Arts, con la Orquesta Sinfónica de la Comunidad Valenciana. Esto es otra liga ya, ¿no? Otra liga, sí, sí. Bueno, eso va a ser para mí, pues, tocar el cielo, ¿no? Bueno, tocar el cielo ya es hacer el espectáculo de Nino Bravo, ¿no? Pero no cabe duda que es lo más, ¿no? El poder ser acompañado por una orquesta sinfónica con toda la riqueza que eso supone. Aunque te digo una cosa... Y en el Palau de les Arts será, además. Sí, 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 en el Palau de les Arts. ¿Nueve de octubre? ¿Podemos anunciar ya la fecha? Sí, en principio está convocado para el 9 de octubre, el Día de la Comunidad, sí, sí, sí. Pero vamos, que yo disfruto mucho con las bandas y con la Vivan, ¿eh? Con la Vivan también es un formato que a mí me gusta mucho. Yo soy muy crooner, ¿no? Me gusta mucho la onda de Sinatra, de Mike Bublé, de toda esta gente, ¿no? Serafín, cuando te pones en marcha con este proyecto homenaje a Nino Bravo, fue la parte más complicada elegir qué canciones metemos de Nino Bravo, porque, claro, el repertorio es tan amplio y todas tan bonitas... Claro, mira, él grabó 58 canciones que están editadas en sus cinco discos y, claro, es imposible hacer un concierto con todo. Entonces, yo he elegido 18, es decir, he tenido que cribar 40 canciones. No ha sido fácil esto. No ha sido fácil, no, porque evidentemente son todas maravillosas. Y todas conocidas. Un repertorio maravilloso el de Nino Bravo. Sí, pero, claro, tienes que hacer un espectáculo, pues que dura una hora 40, una hora 50, no puedes pasarte de ahí de tiempo. Pero sí que, a ver, no están todas las que son, evidentemente, pero sí que son todas las que están. Como todos, esa será mi casa, Elizabeth, te quiero, te quiero, Puerta de amor, mis noches sin ti, cartas amarillas, que es un tema precioso, Noelia, un beso y una flor, mi tierra, América, América, vivir, yo qué sé. Tú cambiarás, libre, esas están todas, todas. Mi gran amor. Mi gran amor, qué bonita también. Es que son todas bonitas de Nino Bravo. Por cierto, ¿cómo se lleva Serafín que este año ha sido declarado año Nino Bravo? Homenaje a Nino Bravo. Hombre, yo creo que hay que llevarlo con muchísimo orgullo y además es que es algo merecidísimo. Yo creo que la figura artística de Nino Bravo, para mí, sin duda, es el máximo exponente de la cultura y no solo de la comunidad valenciana, sino hablo de todo nuestro país. Para mí es el mejor cantante que ha dado nuestro país. Es un mito que sigue vivo y seguirá vivo para siempre. Es una leyenda viva que nos dejó un legado que, fíjate, 50 años después estamos tú y yo aquí sentados hablando de él. Hablando de él. Y además cada vez incluso está más candente, porque precisamente este año también está contribuyendo precisamente a eso, a realzar más, si cabe, su figura, y a recordarlo y a que la gente lo tenga más presente. Entonces, para mí ha sido un grandísimo acierto que la Generalitat haya declarado este año como año Nino Bravo y, por supuesto, ahí también hay que agradecer el esfuerzo que han hecho desde el Ayuntamiento de Ayolo de Malferit, que es el pueblo de Nino Bravo, y ellos tienen mucha culpa, felizmente, también en todo eso. Y ellos mantienen el museo de Nino Bravo, que es maravilloso. Yo sentí muchísima emoción cuando estuve por primera vez en ese museo. Y incluso me dejaron tocar alguna cosa que, como yo no puedo ver, pues me dejaron tocar algún traje y para mí fue muy bonito. Fue bonito también. Por cierto, Serafín, hablar de Serafín Zubiri es hablar de Eurovisión. Ese gran artista en el que te vimos, vibramos, nos hiciste sentir tanto. Además, dos veces. Dos veces, sí. En el año... Pocos artistas pueden decir esto. Mira, Nino Bravo también, precisamente, concursó, creo que además en dos ocasiones para ir a Eurovisión. Sí, me parece que en el 69, además no se presentaba la canción de Serafín a mi casa, me parece que sí. Y luego volvió a concursar en el programa Pasaporte a Dublín, en el año 70, y quedó segundo. Fue Karina a Eurovisión, pero Nino quedó segundo. Quedó segundo. Y por poco nos representa él también en Eurovisión. Y lo habría hecho genial, segurísimo. ¿Cómo recuerdas esa etapa tuya por Eurovisión? Bien, bien. Tengo muy bonitos recuerdos de las dos ocasiones. Son distintas, ¿no? Porque la primera fue la que me dio a conocer ante el gran público y era todo novedoso para mí. La segunda, fíjate, la segunda le tengo mucho cariño. Primero porque la disfruté posiblemente más, por eso mismo, porque ya había pasado por la experiencia. Y sobre todo porque gracias a esa canción que se llama Colgado de un sueño, yo sigo aquí colgado del maravilloso sueño de la música, cantando por Nino Bravo y por otros artistas, evidentemente, y por mí mismo, ¿no? Quiero decir, que en la vida a veces los acontecimientos se van sucediendo y va encajando todo como un puzzle, ¿no? Y todo tiene un sentido. Y en este caso lo tuve porque yo estuve a punto de dejar la música. Caray. Ese año. Y felizmente la vida me dio la oportunidad de poder volver a Eurovisión y gracias a eso, 23 años después estoy aquí. 23 años después sigue triunfando ahora mismo con ese espectáculo de Nino Bravo, Serafín, 23 años después. ¿Cómo se ve el festival? ¿Ha perdido un poquito de esencia? Vive la verdad. Eso yo creo que tenemos que quedar otro día tú y yo aquí para hablar del festival. Sí, un de récord. Sí, no, porque no tiene nada que ver. Bueno, yo ahora me han invitado. Voy a ir ahora el día 29 a la presentación del Benidorm Fest, allí en Benidorm y tal. Y bueno, está bien, es un acontecimiento importantísimo. Se ha recuperado, es verdad. Sí, sí, sí. Se ha adaptado al momento actual. A mí me parece muy bien. Yo estoy haciendo un espectáculo monográfico sobre Eurovisión. Estuve en Vétera el año pasado haciéndolo y estoy muy contento de cómo es el espectáculo, de cómo ha quedado, de los arreglos. Entonces, a ver, fíjate, para mí, desde luego, Nino Bravo es lo más importante que me ha pasado en la vida y yo soy lo que soy artísticamente en gran medida en un porcentaje altísimo gracias a Nino Bravo porque ha sido mi referente y mi maestro, pero también le debo mucho a Eurovisión por las dos oportunidades en las que he estado que han sido muy determinantes en el desarrollo de mi vida profesional. Entonces, fíjate, estoy en mi mejor año. Pero sí que es cierto que se ha recuperado ese festival que quizás había perdido, pero se valora más todo lo de alrededor que la propia canción, que el propio artista. Sí, efectivamente. Eurovisión se creó en el año 1956. España no participó hasta el 61, que lo hizo por primera vez, y se creó como un festival de canciones en el que lo verdaderamente importante era la canción y lo que se premiaba era la canción. De un tiempo a esta parte, como tú bien dices, eso se ha desvirtuado, por lo menos en cuanto al concepto inicial, y ya ha pasado como a un segundo plano incluso la canción, y se priman más otros factores, la puesta en escena o otras cosas. Por ejemplo, el morbo. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2014, no sé si recordarás que ganó Conchita Burst por Austria. La canción es preciosa. Es una de las mejores canciones que ha habido en Eurovisión. Yo la canto en mi espectáculo de Eurovisión y yo disfruto, para mí es la mejor, es la que más disfruto. Bueno, pues la canción, desgraciadamente, pasó desapercibida. Y pasó desapercibida por la imagen de, ¿te acuerdas? Sí, 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 totalmente. De Conchita Burst con barba, ¿qué tal? Y nadie se acuerda de la canción y, sin embargo, todo el mundo se acuerda de ella. De ella. Es un poco, bueno, es lo que es. O sea, hay que decir que la vida hay que tomarla como viene, hay que adaptarse a ella. Y, bueno, pues a ver, que podemos cambiar cosas, evidentemente. Y que, lógicamente, tenemos nuestra opinión ante los acontecimientos, claro que sí. Pero, bueno, hay que tomarlo como es. Y a mí me gustaba más la Eurovisión de antes, sin duda. Pero yo si estoy en casa, veo Eurovisión. Hay que verlo, por supuesto. Si yo estoy en casa, yo no me lo pierdo. Hombre, en la presentación decíamos que recibíamos a alguien muy especial, amante de la música y amante del deporte. Bueno, cuéntame esta parte quizás menos conocida de ti, Serafín, porque atletismo, alpinismo, me has dicho. O sea, disfrutas también con esta parte. Yo creo que la vida es deporte y el deporte es vida. El deporte es una filosofía de vida. A mí el deporte me ha aportado muchas enseñanzas. Me ha aportado, primero, aumentar mi propia capacidad de superación, mi umbral de sufrimiento ante las adversidades de la vida. Es como que te potencia tus propias capacidades, sobre todo la mental incluso, porque el deporte evidentemente es físico, pero mentalmente tiene una repercusión neurológica impresionante. O sea, yo tengo 59 años, voy a cumplir, y yo no estaría como estoy con la energía que tengo y como yo me encuentro si yo no hubiera hecho deporte a lo largo de mi vida. O sea, eso está claro. Para mí mi vida es consustancial a la música y el deporte. Son los dos ejes fundamentales. 59 años, Serafín, no dirás luego el secreto para mantenerte así. El 20 de abril. El 20 de abril, mira, que me decía antes, el mismo día que cumple los años la viuda de Nino Bravo. Ah, sí. Bueno, te unen muchas cosas. Ellos se casaron un 20 de abril también. El 20 de abril del 71 se casaron. Nino Bravo y María Amparo Martínez. María Amparo, así es. Y sí, 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 nos unen muchas cosas ese 20 de abril. Bueno, pues seguro que desde casa se están preguntando ¿cómo podemos saber los espectáculos de Serafín Zubiri? Bueno, pues es muy fácil. ¿Cómo entrarlos? Primero, bueno, porque como te decía antes, tengo a mis amigos de la empresa Espectáculos Más que están trabajando arduamente para difundir mi trabajo y para buscar bolos y conciertos. Pero yo estoy súper modernizado. Me encanta mucho la técnica. O sea, yo estoy absolutamente en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todo. En todo, en Instagram también, por supuesto. Y hay que seguirte para saber dónde actúas en todo momento. Sí, sí, sí. Y es muy fácil encontrarme. Pones Serafín Zubiri oficial en cualquiera de las redes o en Google y ahí te va a aparecer toda mi información. Y ahí mantenemos vivas las páginas y actualizadas en todo momento con todo lo que voy haciendo, claro. Por cierto, el martes no es una actuación al uso como estamos viendo en estas imágenes, pero sí que va a ser una pequeña pincelada en una entrega de premios de otro medio de comunicación, el periódico de aquí, y vas a actuar en directo. Sí, efectivamente. Ahí voy a tener el gusto y el placer de estar con vosotros cantando. Por mí no grabo como no podía ser de otra manera, claro que sí. ¿Le piden canciones a Serafín propias tuyas en estos conciertos? Sí, 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 claro. Lógicamente. Por ejemplo, en el de Eurovisión, claro que canto las canciones con las que yo represento a Eurovisión. En el Nino Bravo muchas veces la gente me dice ¿por qué no cantas alguna tuya? Y entiendo que es porque el espectáculo es temático y es Nino Bravo y punto. Y ahí no veo yo que tenga encaje que yo cante alguna canción, pero yo también hago conciertos solo a piano y voz, como el que voy a hacer, por ejemplo, el próximo martes con vosotros, y ahí canto un poco de todo, ¿no? Pero sí, sí, La Bella y la Bestia, por ejemplo, fue una canción que yo grabé en el año 92 y que tuvo una repercusión impresionante y que yo no puedo dejar de cantar cada vez que hago un concierto. Lógicamente. Y de piano y voz, claro que sí. Pues todo un lujo, Serafín, que hayas venido a visitarnos. Ahora en Valencia, ahora triunfando con ese espectáculo de Nino Bravo, precisamente en este año 2023. Nos vemos pronto. Pero bueno, yo voy a tocar mucho este año por aquí. Por ejemplo, estamos en Gandía, en mayo, con el Nino Bravo, pero con la Big Bang. Estoy en Moisent, el día 1 y 2 de abril, con otro espectáculo que se llama Concierto Sentido, que es de música de los 70, en el que, por supuesto, tocamos un papurrio de Nino Bravo, como no podía ser de otra manera. Claro que sí. Bueno, en Sativa voy a estar también con la Big Bang. Un montón. Ahora mismo, fíjate, te estoy hablando de memoria. Bueno, pues te vamos a seguir, porque lo iremos contando. Serafín Zubiri, de gira por la Comunidad Valenciana, por toda España, con este espectáculo Nino Bravo. Gracias, Serafín. A vosotros, un placer. Un besito muy fuerte. Igualmente. Gracias por estar con nosotros.